Muy buenas tardes, amigas y amigos, gracias por conectarse en este canal, Codeca Guatemala, Pueblo en Red, como estaba ya anunciado y ayer lo comentamos también varias veces y en el transcurso de hoy también cuando hacíamos nuestra actividad en este canal, en este día, esta mañana, indicábamos que para hoy, para hoy 13 de octubre, un día después de hoy, del 12 histórico, estaba y está pensado y estamos en eso, una conversación entre usted y Ramón Grosfogel, platicar, conversar sobre 12 de octubre de 1492, ¿quién descubrió a quién? Sí, y eso pasa por hablar en buena medida de cuatro siglos después, ¿no? De la llegada de aquel suceso, etcétera. ¿Qué es lo que efectivamente sabemos y por qué pensamos de la manera como pensamos y sentimos y valoramos en este tiempo? De eso hablaremos hoy en este espacio, son las dos de la tarde y nueve minutos aquí por Centroamérica, específicamente Guatemala. Ayer hablábamos también del mismo tema, con preguntas particulares también, con el investigador y este pensador comprometido, ¿no? Si mal no recuerdo, Zapoteco, Juan Carlos Sánchez, sobre el mismo tema. Y hoy hablaremos con Ramón Grosfogel, él nos ha acompañado ya en varias oportunidades, si usted ya lo conoce, y los que no lo conocen, pues él se va a presentar en este momento. Y pues entonces no soy yo el que va a hablar hoy, es Ramón, y por lo tanto yo cedo el micrófono para que Ramón salude y se presente y diga sus primeras palabras a la audiencia. Adelante, Ramón, por favor. Bueno, un saludo a todos y todas, compañeros y compañeras que nos están escuchando. Un saludo a las comunidades y a los pueblos que se encuentran conectados en este momento. Para mí un placer estar aquí con ustedes, como siempre, y un agradecimiento a Olantay por la invitación. Muchas gracias, Ramón. Los agradecidos somos nosotros, yo en particular, y las comunidades, y toda la familia Codeca, y toda la familia de los pueblos de Aviyala, que estamos intentando caminar sobre nuestros propios pies y orientados con nuestros propios pensamientos, enriquecidos también con otras civilizaciones, intentando caminar hacia nuestra emancipación. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Ramón, de entrada a la pregunta, 1492, un 12 de octubre, un encuentro entre, digamos así, un pueblo fraterno que abre los brazos, acoge al que estaba perdido en alta mar, y los acoge, y luego este perdido huésped, de manera, digamos, ingrata, utiliza la fuerza, utiliza la artimaña, y termina sometiendo, saqueando, prácticamente cometiendo el mayor genocidio de la humanidad. Y en ese sentido, Ramón, la pregunta es, ¿quién descubrió a quién? Sí, esto yo quiero, vamos, yo quiero entrar en algunos detalles, sobre todo esta historia, porque hay una serie de mitos que circulan sobre, primero, las civilizaciones de los pueblos originarios en la América. Hay un mito de que, este, cuando llegaron los conquistadores, ellos lo que encontraron, según ellos, fue, bueno, pueblos primitivos, gente que no tenía conocimiento, como salvaje, bárbaro, etcétera. Esto es un mito impresionante, porque, desde el punto de vista de la civilización material, tecnología, conocimiento, ciencia, filosofía, relación con otras formas de vida, o sea, los pueblos en las Américas estaban, pero de lejos, de lejos, mucho más adelantados que lo que estaba la Europa medieval, oscurantista, feudal de la época. Bien, la Europa de la época era una Europa que tenemos que recordar que estaba regida por lo que se conoce como la cristiandad. La cristiandad no es lo mismo que el cristianismo. Bien, la cristiandad es cuando se utiliza o se tergiversa la cosmovisión de la espiritualidad cristiana para transformarla en una religión de los dominadores, de los explotadores, de los ricos, y hacer la, entonces, ideología de Estado. Esas transformaciones del cristianismo en cristiandad ocurrió mucho antes que la Europa de 1492. ocurrió en la época del Imperio Romano, en el siglo IV después de Cristo, donde hubo reformas del emperador Constantino, que en la época para sostener, o para de alguna manera neutralizar el movimiento antiimperialista, que en aquel momento era un movimiento de cristianismo unitario, porque tiene una cosmovisión de unicidad como la tienen los pueblos originarios de todo el planeta. Una visión que no era dualista, era una visión de unicidad como la Pachamama, como el Ubuntu en África, como, o sea, cosmovisiones que no separaban la vida humana de otras formas de vida. Eso existía en el cristianismo originario, el cristianismo de Jesucristo, ¿no? En el Cristo, cuatro siglos después, los dominadores, que no eran cristianos, se enfrentaron a un movimiento antiimperialista muy fuerte, que era el movimiento de los cristianos unitarios. Y se dice unitario porque tiene una visión de unicidad, como he explicado, donde no separaban dualistamente la vida humana de otras formas de vida, como hace la modernidad occidental con su cosmovisión dualista cartesiana, que hemos explicado en otros programas. Y por tanto, los dominadores en ese momento se encontraron con la disyuntiva de si no puedes contra ellos, únete a ellos. Entonces, lo que hicieron fue, Constantino, el emperador y el imperio romano, fue hacerse cristianos, ¿bien? Hacerse cristianos para decirle a todo ese movimiento antiimperialista de cristianismo unitario, oye, no me ataques que yo soy cristiano como tú y que yo estoy de tu lado, etcétera, etcétera. Pero para poder hacer ese cambio y dejar y resacralizar el imperio romano, ¿bien? Porque tenían que resacralizarlo, tenían que darle una visión de sacralidad, porque el movimiento antiimperialista de cristianismo unitario era un movimiento crítico de ese intento de hacerse Dios en la tierra de los emperadores. Y decían, oye, tú eres un humano como cualquier otro, y además no eres perfecto, y como no eres perfecto te podemos someter a la crítica, porque tú no eres ni Dios ni representante de Dios en la tierra. Entonces, por tanto, te miramos con un ojo crítico. Entonces, ese movimiento desacralizó, le quitó carácter sagrado al emperador y al imperio romano, y ahí es donde Constantino y las fuerzas dominantes deciden hacerse cristianos para intentar resacralizar a los ojos de los pueblos otra vez al imperio romano, y para eso tenían que cambiar la cosmovisión. No podían dejar la cosmovisión del cristianismo unitario intacta, tenían que moverla hacia lo que se llama el cristianismo trinitario, porque en el cristianismo trinitario se establecen dualismos, dualismos que son importantes para los dominadores, no solamente a la vida humana y otras formas de vida, sino ellos se autoerigen como los representantes. Entonces, si Dios trajo a su hijo a la tierra, en ausencia de su hijo, el representante de Dios en la tierra es el emperador. Eso es lo que intenta hacer el cristianismo trinitario. Intenta hacer una analogía entre Dios y su hijo, ¿no? Y el emperador, perdón, Dios y el emperador. Entonces, como Cristo, Jesús no está, pues el que lo reemplaza es el emperador. Entonces, ahí es donde ellos empiezan a hacer como, vamos, una especie de hechizo diabólico con sus, con estas cosmovisiones para ser de los dominadores entes sagrados. Y eso comenzó en el siglo IV después de Cristo. O sea, durante esos primeros 400 años, lo que se conoció como movimiento cristiano no era trinitario, era unitario. Y en ese sentido era muy parecido a las cosmovisiones de los pueblos originarios en nuestro continente. Y por tanto, había una idea de que esa fuerza creadora de vida con inteligencia, que es eso que se ha llamado en algunas cosmovisiones como un ente sagrado, o la Pachamama, o Alá, o Dios, o esa fuerza creadora de vida con inteligencia, era vista como lo que nos ha creado a todos, pero que nadie es equivalente a esa fuerza. Es decir, había un sentido de humildad en que somos sagrados todos con letra minúscula, porque esa fuerza es una fuerza que es, en muchos sentidos, trascendente y al mismo tiempo inmanente. Es trascendente porque nadie puede ser representante de esa fuerza, ni tampoco argumentar que es equivalente a esa fuerza. Entonces, eso ya en muchas de las religiones de la época se llamaba idolatría. Idolatría es cuando tú tomas como representante de esa fuerza sagrada, la creadora de vida con inteligencia, y lo transformas en una especie de, bueno, en otro humano que va a representar esa fuerza. Y en este caso, hombre blanco europeo, porque la imagen de la cristiandad de Dios es un hombre blanco europeo anciano con una barba que está en una nube vigilando y castigando al mundo. Entonces, esa imagen es idolátrica, porque, vamos, la vida con inteligencia no tiene equivalente en ninguna de las seres vivos en nuestro planeta. Entonces, en ese sentido, había un intento de sacralizar a los hombres, ya europeos en la época, pero en este caso el emperador y el imperio romano, y lo que hacía esta cosmovisión de unicidad del cristianismo temprano era cuestionar la sacralidad del imperio y todo esto. Bueno, para hacer una historia larga, corta, lo que ocurre entonces es que esta ideología de la cristiandad siguió y ha seguido hasta nuestros días, y es la ideología que de alguna manera justifica a los dominadores y explotadores. Y esa ideología es con la que vienen a las Américas en 1492. No nos olvidemos de eso, por eso empecé por allá, un poco para que entendamos que en 1492 ellos llegan con la espada en una mano y con la Biblia en la otra. Pero esa Biblia es la Biblia ya de los dominadores, es la Biblia de los poderosos, es la cristiandad que viene a imponerse con fuerza sobre nuestro pueblo. Entonces, en ese momento, pues, vamos, la Europa de la época era una Europa totalmente oscurantista, porque esa cristiandad no permitía, no permitía, era prohibido hacer ciencia, hacer experimentos con la naturaleza alrededor, etcétera. Porque lo veían como fuerzas del demonio en su dualismo. Ellos veían toda la vida de la Tresa como representantes del demonio. Y claro, el otro lado eran los representantes de Dios, que era el emperador, sus descendientes, la aristocracia del imperio. Los que son los buenos, ¿no? Esos son los representantes de Dios en la tierra. En el otro lado está la naturaleza, que es diabólica, es controlada por las fuerzas del diablo. Ese dualismo va a seguir hasta nuestros días, con la separación, el dualismo humano-naturaleza. Eso se va a secularizar en el filósofo René Descartes, con el dualismo humano-naturaleza, donde la naturaleza siempre es vista como algo negativo, como algo inferior a los humanos, y como algo exterior a los humanos ontológicamente. En otras palabras, como que la vida humana no depende de eso. La podemos destruir y no pasa nada. La vida humana está insulada de eso y sigue adelante. Una idea muy estúpida, ¿no? Como hemos hablado en otros programas. Entonces, ellos vienen con todo eso a las Américas. Y claro, ellos, esa idea de que aquí habían pueblos primitivos, etc., realmente es una idea, es una tergiversación que hacen los dominadores. Recordemos que las fuentes que tenemos de descripción de los pueblos originarios son las crónicas de los colonizadores, en particular de los curas, de los teólogos, de esa cristiandad, que para justificar las masacres que hicieron, se inventaron una serie de cuentos diabólicos de los pueblos originarios, que luego han quedado allí como si fuera evidencia empírica real, cuando son realmente fantasías e inventos que se hicieron para poder justificar lo injustificable, que fue la destrucción de estas civilizaciones que estaban de lejos mucho más avanzadas de lo que era la Europa, de la cristiandad oscurantista, empobrecida y aislada del mundo de la época. Por eso es que ellos llegan a esta parte del mundo y para ellos fue una sorpresa. Y ahí quiero entrar en este otro tema. Y es que fue una sorpresa porque ellos estaban en una ignorancia tan grande que para ese mundo de la Europa de la cristiandad, pues esta parte del mundo ellos no la conocían. No sabían ni siquiera que existía. Por eso es que Colón llega acá y le llama a esto la India. Colón se murió creyéndose que él había llegado a la India. Bien, él no sabía dónde estaba y no sabía dónde estaba en gran medida por la ignorancia que tenía la Europa de la cristianesa en la época. Y hay que decir lo siguiente. No solamente los pueblos originarios estaban de lejos, mucho más avanzados tecnológicamente, en conocimiento científico, conocimiento ético, filosófico, de todo tipo, sino que, y además en civilización material, porque aquí no había pobreza, aquí nadie se moría de hambre, aquí no habían plagas, no había ninguno de los problemas que enfrentaba la Europa empobrecida, oscurantista de la época. Los problemas aquí no existían. Había una división de la riqueza justa entre los pueblos y había unas relaciones con la naturaleza, de equilibrio, de balance. Aquí todo el mundo comía y vivía y sobrevivía sin ningún problema. Y además había tiempo libre para poder desarrollarse en diferentes aspectos de la vida, entre ellos los conocimientos espirituales, tecnológicos, científicos, etc. Y por eso estaban mucho más avanzados. Pero hay que decir otra cosa. Y es que el segundo mito que hay que destruir es el mito de que esto eran civilizaciones aisladas. Eso es otro mito que han estado circulando, porque claro, el mito de que estos son sociedades salvajes y primitivas, y como animales en la naturaleza, como lo describen, de ahí se deriva el segundo mito, que es que esto estaba aislado del planeta y que nadie conocía esto. Y que por tanto, ellos ascriben el concepto de descubrimiento, porque el concepto de descubrimiento no es otra cosa un concepto racista, que plantea que los seres vivientes humanos que ellos encontraron en esta parte del mundo, para ellos son seres inferiores racialmente. Por tanto, son animales. Y como son animales, entonces ellos son los humanos que descubren esta parte del mundo, porque como los humanos no habían llegado acá y no conocían esta parte del mundo, pues ellos son los que lo descubren. Fíjense cómo el concepto de descubrimiento ya es un concepto racista, porque si hay seres humanos viviendo aquí por decenas de miles de años antes que ellos, ¿cómo es posible que ellos estén aludiendo al concepto de descubrimiento cuando aquí ya hay seres humanos que vivían antes que ellos, pero por miles de años antes? Entonces, eso, lo único que les explica es la idea que ellos tienen de que ellos, estos pueblos que ellos encuentran por acá, son seres inferiores en el sentido de que no son humanos, son animales. Esa idea racista que comienza en el proceso de la conquista y la expansión con Europa hacia acá, es muy importante porque esa idea se ha quedado hasta nuestros días. Entonces, de aquí se deriva la idea de que además de ser pueblos primitivos, pueblos salvajes, bárbaros, pueblos, seres, o sea, seres que son como bestias, animales, etc., se deriva el otro, que es que andan aislados del mundo y nadie los conoce. Ese es otro mito que es impresionante porque la evidencia de que aquí había relaciones con otras civilizaciones en el planeta Tierra es, vamos, abundante, es abundante. Y ellos han tratado de tapar toda esa evidencia, pero cada día sale más evidencia de que todo eso es mentira. Por ejemplo, miren, les voy a enseñar una lista de libros que yo tengo aquí a mi lado, que han salido en los últimos años, para que ustedes tengan una idea un poco de lo que estoy diciendo. Miren, este libro de Iván Certima, esto está en inglés, creo que hay traducción al castellano, Iván, se llama Iván, Iván Certima, vinieron antes que Colón. Y habla de expediciones africanas que tenían relaciones en las Américas con civilizaciones de los pueblos en las Américas, ya desde antes de Colón. Bien, no sé si se ve bien ahí, pero dice el subtítulo, el título es Llegaron antes que Colón, la presencia africana en la América antigua. Es el título de este libro. Entonces, este libro, 1421, el año en que China descubrió el mundo. Claro, ahí esta idea de descubrimiento está puesta allí como problemática, porque ahora no es lo europeo, ahora son los chinos. Pero este libro es interesante porque este libro muestra, 1421 es el título, muestra de que habían mapas chinos y que los chinos habían ya llegado a diferentes puntos del planeta y lo explica, lo demuestra, etc. Este libro, La vida y el trabajo de Piri Reis. Esto era un navegante otomano, bien, que bajo los otomanos llegó a las Américas e hizo un mapa de las Américas, de toda la costa de Sudamérica con la costa africana. Bien, y este era un navegante de, y esto es un libro que yo me traje de Turquía, este libro, bien, publicado en Turquía como parte de una exposición que se hizo. Miren, el mapa está aquí, miren, el mapa está en la portada. Ahí ustedes pueden ver Sudamérica por un lado y África por el otro y el Atlántico en el medio. Bien, este señor navegó a las Américas y tenía relaciones, iba y venía, etc., mucho antes que Colón. Entonces, este otro, aquí hay otro, lo que era América antes, vamos, antes de Cristo, antes de la era cristiana, ¿no? Este, y habla también de la presencia de pueblos y de diferentes partes del planeta en las Américas y muestra evidencia, etc. Se llama los antiguos, los antiguos pobladores del Nuevo Mundo, es lo que es el título, Barry Fell, y pone América antes de Cristo, América Bessie. Entonces, tengo aquí otro, que este también, esto es, este libro es una joya, Encubrimiento y usurpación de América. Bien, y ahí habla también de cómo este señor Luis Ninamango, Luis Ninamango es un peruano, y hizo este libro mostrando toda la evidencia de que había ya viajes, etc., y evidencia de que habían contactos en las Américas con otros pueblos, pero sobre todo de cómo, por ejemplo, en el caso de Colón, Colón tiene acceso a mapas también de los musulmanes. Y hablando de musulmanes, este libro, no fuimos nosotros, este libro, no fuimos nosotros. Esto es un libro de una española que se llama, esta española se llama Isabel Álvarez de Toledo, conocida como la duquesa de Medina de Sidonga, de Medina de Sidonga, perdón, de Medina Sidonia, duquesa de Medina Sidonia. Esta señora le llamaban la duquesa roja, porque esta señora era de izquierda, era una duquesa, era de izquierda, y esta señora, pues, su pan, su visa, 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 bisabuelo, fue uno de los conquistadores de Al-Ándalus. Bien, cuando, acuérdense que antes de ellos llegar a las Américas, ellos hicieron una conquista de la civilización musulmana en la península ibérica. De hecho, yo he dicho muchas veces que los métodos de conquista que se usaron en las Américas fueron los métodos que habían ellos usado antes de llegar a las Américas en la conquista de Al-Ándalus, que era esa parte de la civilización musulmana que estaba en la península ibérica. Lo llamaríamos Portugal y España, ¿no? Este, y como esta señora, su, su visa, bisabuelo, bien, un ancestro de ella, era uno de los conquistadores militares de Al-Ándalus. Y ese señor tuvo acceso, o sea, tenía una biblioteca impresionante que la preservó la familia por generación y generación, una biblioteca de más de 500 años, bien, con documentos de 500 y 600 años. Entonces, ella, cuando estaba organizando esa biblioteca y tratando de ponerla accesible al público, que era la intención que ella tenía, porque eso era una biblioteca privada de una familia que llevaba siglos allí sin que nadie mirara un libro, ella quiso que eso lo leyera todo el mundo y tuviera acceso a todo el mundo, pues en la organización de la biblioteca se encuentra con lo siguiente. Se encuentra con evidencia de que navegantes de Al-Ándalus iban y venían a las Américas en relaciones pacíficas, cordiales, comerciales, etcétera, con los pueblos originarios y con civilizaciones en las Américas. Entonces, ella se encuentra con toda una documentación de esos viajes, ¿no? Y se encuentra que entonces Colón tuvo acceso a esos materiales porque cuando Colón habla con la reina y el rey, Isabel la Católica y Fernando el Católico, para esta, que él llamaba la empresa de las Indias, ese proyecto, de venir sobre el Atlántico para este lado, ¿no? En ese momento estaba la guerra de Granada que era el último reducto de Al-Ándalus. Estamos hablando de 1886, por ahí. Era el último reducto de Al-Ándalus. Y entonces estaba en guerra la corona castellana, cristiana, con lo último que quedaba de la civilización musulmana en territorio de la Península Ibérica. Esa guerra duró 10 años, pero en la reunión, Isabel la Católica y Fernando el Católico le dicen a Colón, oye, tienes que esperar a que unifiquemos todo el territorio bajo una corona, una religión, una población. Bien, entonces, cuando acabemos ahí, entonces vuelve para acá que vamos a mirar tu proyecto. Entonces, ¿qué pasa? en ese tiempo, lo que se dice y se comenta es que Colón había estado en Santa Fe, que quedaba unos kilómetros de Granada, y en Santa Fe tenía muchos de estos documentos que esta señora muestra aquí, de las rutas para llegar a las Américas. Lo que pasa es que en esa época los europeos, en este caso los españoles, o en este caso la Europa de la cristiandad era tan ignorante que no sabían leer esos mapas, no sabían leer. Entonces, ellos pensaron que se referían a la India. Ellos creían que iban para la India, porque recordemos que todo el proyecto era cómo llegar a rutas más rápidas a la India, porque la India y la China eran en aquella época los productores mayores de, vamos, estaban países industrializados que producían y tenían industria. En Europa no existía Europa, o sea, no existía industria. La industria, la industrialización es otro mito y es otra mentira que nos dicen que la revolución industrial comenzó en Europa. Eso es una mentira. La revolución industrial comenzó varios siglos antes que en Europa en China y en India y lo que hicieron los europeos fue robarse la tecnología y destruir la competencia, es decir, colonizar la China y la India para destruirle la industria y ellos quedarse con el monopolio de la producción industrial del mundo y luego hacernos la historia de que ellos fueron los que hicieron la revolución industrial, que todavía eso se enseña en nuestras escuelas. Vamos, que eso es una mentira impresionante. O sea, cuando empezamos a hablar de esto, fíjense cómo tengo que estar haciendo paréntesis en cada cosa que digo porque es que es una mentira detrás de la otra. Entonces, uno no para de tener que aclarar, no, pero esto, pero aquello, pero otro, porque entonces uno se tarda en explicar esto porque hay tanta mentira metida ahí que si no la aclaramos en el proceso de explicar las cosas, entonces se quedan esas cosas sueltas y crean dudas, crean dudas, porque si de verdad tú te crees que los europeos fueron los que se inventaron, la revolución industrial y todo eso, pues mira, y que ellos fueron los que originaron todos esos conocimientos y todo eso, es una gran mentira. Y si uno se cree eso, uno todavía sigue siendo preso de los mitos mismos con los cuales nos colonizan. Entonces tenemos que ir detrás de esas cosas. Entonces esta señora encontró toda la documentación y evidencia de cómo Colón tuvo acceso a toda esa información y todos esos navegantes de Al-Ándalus que venían a nuestras tierras, bien, y él tuvo acceso a todo eso y claro, él siguió las mismas rutas, él siguió todas esas rutas y por eso es, y esto es muy curioso, Bartolomé de las Casas en su breve historia de las Indias, tiene allí un parrafito que es muy significativo si uno lo conecta con esto, con todo esto que les estoy mostrando, de que esto ya se sabía todo esto, que los musulmanes estaban aquí, los chinos estaban aquí, oye, todas las civilizaciones de los indígenas del Pacífico iban y venían a nuestras costas, o sea, iban y venían, tenían un conocimiento de, en el caso de los indígenas del Pacífico junto con nuestros pueblos, los dos, iban y venían y iban ocho, o sea, vamos, veinte mil kilómetros de distancia y cosas así, iban y venían porque tenían un conocimiento de las mareas y de las corrientes marinas del Océano Pacífico, un conocimiento profundo y podían ir y venir con un bote, con una vela sin necesidad ni siquiera de remar mucho porque conocían también las corrientes que iban y venían sin ningún problema y eso ya se ha demostrado porque han habido antropólogos que han hecho el experimento y lo han hecho, han ido y venido, han llegado hasta Australia, por allá, y han llegado a las costas, a la costa chilena, peruana, ecuatoriana, que es la evidencia que se tiene es que ha habido un contacto fuertísimo y eso se sabe a través de las cosmovisiones y las lenguas entre los indígenas del Pacífico y nuestros indígenas, sobre todo en Tahuantinsuyo, en el Tahuantinsuyo, en toda esa zona del Tahuantinsuyo. Entonces, la evidencia está en que iban y venían, o sea, había, es decir, esto no eran civilizaciones aisladas del mundo, como lo han hecho creer, son civilizaciones en contacto con el resto del mundo y que esta señora muestra aquí en esos documentos cómo Colón tuvo acceso a los materiales de los navegantes al Andaluz y cómo que estaban capturados en Santa Fe, en un convento de Santa Fe, donde fue donde fue que él se metió allí por muchos años él estaba allí metido esperando la caída de Granada y todo eso y él tuvo acceso a toda esa documentación, pero ¿qué pasa? en esa época no se conocía, no se conocía, vamos, ningún europeo podía leer esos mapas y no tenían idea de para dónde iban y como la competencia era por quién llegaba más rápido a la India, bien, porque entre los portugueses, los, los, la corona castellana, la competencia de los imperios eran los mercados del oriente y entonces por tanto las rutas por la costa africana ya la tenían monopolizada los portugueses, las rutas por el lado del Mediterráneo que venía por tierra eran los venecianos y los otomanos, entonces lo que le quedaba a, lo que le vendía Colón a la corona castellana era mira, tírate por aquí por el Atlántico que vas a llegar una ruta más cercana a las Indias y así no, así tú no tienes que pelearte con estos otros imperios por las rutas, aquellas rutas son más leosas, entonces por eso es que Colón se creyó que él estaba, porque él leyó todos esos documentos y como en aquella época los europeos eran tan ignorantes de la geografía planetaria que él se creyó que estaba llegando a las Indias, mira, y hay otro libro que fue publicado en la Universidad de Costa Rica, Fouat Zgin Fouat Zgin es el autor y se llama Navegantes musulmanes descubren el continente americano antes que Cristóbal Colón bien, entonces claro aquí usan problemáticamente la palabra descubrimiento nuevamente, pero esto no era descubrimiento, era descubrimiento para el que para el que encuentra ahora que navegantes musulmanes estaban, iban y venían antes que Colón, bueno pues descubriste esa idea pero lo has descubierto en los navegantes no descubrieron el continente y ellos nunca usaron esa palabra los navegantes musulmanes entonces es un libro que publicó la UNESIA también mostrando evidencia de que ya había intercambio entre un lado y otro de hecho en Bartolomé las Casas en un parrafito de su breve historia de las Indias menciona así de pasada de que se dice que este señor tenía ya conocimiento de los lugares donde iba bien que Cristóbal Colón ya conocía para dónde iba lo dice Bartolomé las Casas en la breve historia de las Indias diciendo se comenta que este señor ya sabía para dónde iba porque cuando este señor negoció con la corona él negoció en la negociación y en los en los documentos de esa negociación negoció un montón de cosas y detalles que es como si el tipo hubiera estado allí porque el tipo una de las cosas que dice Bartolomé las Casas es que se dice que él ya había llegado también a a Viayala que había llegado acá entonces y se dice que él ya ya todo eso eso lo comenta de pasada Bartolomé las Casas en su breve historia de la India del siglo XVI o sea como algo que se estaba comentando en la época bien entonces hay otro libro que les quiero también mencionar porque esto también es importante se titula The American Discovery of Europe el descubrimiento americano de Europa bien es al revés lo pone al revés porque Jack Forbes que es un indígena americano un intelectual muy importante indígena americano escribe este libro esto salió en inglés yo no creo que haya traducción Jack Forbes se llama el tipo él tiene muchísimos libros interesantísimos sobre Colón sobre montones de cosas y este intelectual indígena estadounidense escribe sobre el descubrimiento como indígenas de acá nuestros pueblos originarios llegan a Europa antes que Colón y como al llegar allá los europeos creían que ellos venían de los pueblos de del polo norte los identificaban como si fueran esos pueblos del polo norte de Europa bien y no sabían que venían del otro lado y este señor escribe un libro mostrando evidencia de los viajes hubo varios viajes de acá para allá antes que Colón bien y ya les cuento a los vikingos los vikingos también habían y eso sí lo admiten los europeos hoy lo único que admiten hoy es lo de los vikingos lo otro que les he dicho que africanos musulmanes chinos todo eso ellos no lo aceptan pero que que llegaron vikingos eso sí lo han aceptado y lo han aceptado porque primero la evidencia es contundente es contundente y segundo que es posible que como eran pueblos originarios del norte de Europa porque ellos se atribuyen de alguna manera a la astucia aunque sean vikingos y es posible que sea más aceptable para ellos eso dentro de su racismo hacia el resto de los pueblos pero este libro lo menciono ya como el último libro que voy a mencionar este libro de este intelectual indígena porque está hablando de una cosa que nunca se habla y es como los indígenas de aquí llegan a Europa antes que ellos bien e hicieron varias incursiones varias visitas fueron por allá y qué pasaba cuando los europeos los encontraban en los puertos y cosas así y los veían y pensaban que eran gente que venía de los pueblos del norte que ellos sí conocían que habían pueblos originarios más al norte hacia el polo norte ellos sabían eso entonces los asociaban con esos pueblos no se imaginaban en esa Europa oscurantista que hubieran cruzado el océano porque ellos no ese océano ellos no al otro lado ellos no veían nada ellos no sabían que al otro lado hubieran algo en su ignorancia entonces estoy mencionando todas estas cosas un poco para mostrar cómo esto que esta gente todavía le siguen llamando descubrimiento esto es un tema que vamos a tener para largo en el siglo XXI porque los mitos que ellos han lanzado están cada día más desprestigados más desacreditados y de aquí a unas décadas esto va a quedar como vamos a estar mirando estas celebraciones esto de descubrimiento y todas estas cosas como una cosa vamos de gente ignorante y una cosa pasada ¿no? porque la evidencia cada día es más contundente mostrando estas cosas de que todo esto y ya hay también trabajo de antropólogos en la costa de América del Sur mostrando también e ilustrando objetos que venían de la China que se han encontrado en Tahuantinsuyo o sea en el Tahuantinsuyo han encontrado en todo ese territorio del Tahuantinsuyo un montón de objetos y de y de cómo se llama vasijas y de la de la China han encontrado rituales han encontrado bailes han encontrado palabras en el lenguaje que vienen que son de la China entonces vamos que la evidencia por todo lado que lo mira es contundente de que esto no eran pueblos aislados del mundo y que en la época ya existía la tecnología para ir y venir a través de los océanos y que esta idea de que estos pueblos estaban aislados oscurantistas ese tipo de cosas no es otra cosa que una proyección de ellos mismos bien ellos mismos proyectan en el otro lo que son ellos ese es el tema entonces están proyectando en el otro su barbarie su salvajismo su ignorancia su oscurantismo y todo eso y entonces la pregunta que tú haces alguien quien descubre a quien bien vamos quien descubre a quien esa es la la gran pregunta aquí nadie ellos ellos no descubren nada nuevo porque todo lo que el red todo el planeta ya sabía de esta parte del mundo ya conocían de esta parte del mundo el planeta entero menos ellos y ellos en lugar de decir oye llegamos por fin nos enteramos no de que allá habían humanos civilizaciones antiguas ya allí desde mucho antes en lugar de tener la actitud humilde de decir eso pues no ellos vienen y nos dicen ahora no lo descubrimos nosotros y nadie lo sabía y ahora nosotros somos los primeros en saberlo y o sea la arrogancia imperial ahí sale el egocentrismo la arrogancia imperial para volver a hacernos un mito de que ellos son los descubridores que ellos son los que han descubierto todo de que ellos son los seres superiores que los demás son pueblos inferiores y de ahí se monta toda una narrativa de superior inferioridad a partir de esa idea del descubrimiento entonces cuando realmente en todo caso ellos ellos finalmente se enteraron fueron los últimos en enterarse de los pueblos que vivían en esta parte del mundo y en lugar de tener la humildad de reconocerlo pues ahora nos quieren vender la moto de que ellos son los que sabían antes que todo el mundo ese tipo de cosas entonces vamos esa es mi breve respuesta o un poco larga respuesta a tu pregunta muchas gracias Ramón Grossfogel conversando con ustedes estimados seguidores en esta en esta ventana de Codeca Guatemala Pueblos en Red sobre este tema importante trascendental 12 de octubre de 1492 quien descubrió a quien obviamente te había planteado otra inquietud más antes Ramón pero lo que lo que surge a raíz y muchos muchos de nuestras audienes que nos están viendo seguramente y los que nos verán se preguntarán es considerando que esto estas evidencias más próximas digamos en cuanto a la literatura como puede ser lo de Dinamango o lo de la Duquesa Roja evidencias en el segundo caso incluso científicamente demostrados que los documentos efectivamente tienen esa antigüedad etcétera porque después escribió creo que otro libro sobre África versus América o algo así ella exactamente la pregunta es ¿por qué? ¿por qué? la academia digamos así no diríamos hegemónica pero si la academia crítica digamos las corrientes críticas y procesos de cambios digamos un tanto también progresistas críticos nos atrevemos o no se atreven a hacer cambios de contenidos de 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 los cursos de formación de los de los planes de formación no solamente históricos sino también digamos contenidos de las diferentes materias etcétera en base a estos hallazgos ¿por qué seguimos creyendo esos lo que muy bien lo denominas mitos esos relatos intencionalmente fabricados con la finalidad de afianzar el racismo y el desprecio de lo nuestro ¿por qué no nos atrevemos a promover esto desde las instituciones y desde la academia digamos también fuera de las instituciones sí yo creo que en los espacios académicos que son fuertemente eurocéntricos como sabemos las universidades que existen en nuestro continente yo le llamo universidades occidentalizadas y siempre he usado el término racismo sexismo epistémico para nombrar la epistemología que se maneja en esas universidades porque esas universidades siempre privilegian hombres blancos de cinco países en todas las disciplinas siempre vas a leer un francés un italiano un alemán un británico y un americano entonces un estadounidense entonces esas esas esa la epistemología que se maneja ahí es una epistemología racista ya sexista al mismo tiempo porque inferioriza a todas las mujeres del mundo incluyendo a las mujeres de esos cinco países pero inferioriza a todos los pueblos del mundo entonces nosotros cuando vamos a esas universidades y vamos a cualquier aula en cualquier curso estamos leyendo siempre eh hombres occidentales de estos cinco países los nombres cambian por disciplina bien no son los mismos nombres en antropología que en sociología o que en ciencias políticas o que en otras disciplinas pero la la el origen racial de clase eh nacional de los autores son los mismos entonces eh yo he explicado esto en otra en otra charla que esto viene de los de los genocidios epistemicidios de cuatro genocidios epistemicidios en el largo siglo XVI eh que esa es la historia de por qué hoy las universidades occidentalizadas tienen una epistemología tan provincialista tan racista y tan sexista eh viene de esa historia de cuatro genocidios epistemicidios siglo XVI contra los pueblos musulmanes en Al-Andalus eh contra los pueblos africanos contra los pueblos eh originarios en las Américas y contra las mujeres en Europa acusadas de brujas y yo yo tengo trabajo sobre eso videos etcétera pero eh el problema es que ese ambiente esa institución que practica racismo epistémico continuamente para para muchos profesores que están en ese en esos espacios pues eh hay un hay un tema de de vamos presiones sociales institucionales por un lado ¿no? de aquellos que descubren estas cosas luego no se atreven a decir nada de esto por miedo a ser expulsados de la universidad o ser mofados ¿no? ser motivo de mofa eh de burla por parte de del profesorado y la institución eh de desprestigio por parte de la institución entonces eh y lo mismo pasa con eh vamos con eh cuando cuando tienes por ejemplo mira te pongo un ejemplo el tema del asesinato de Kennedy en los Estados Unidos la evidencia es impresionante sobre cómo este hombre fue asesinado por eh los aparatos de inteligencia del imperio este y las razones están o sea la evidencia es contundente eh hay requete evidencia tras evidencia incluso hubo una vista en el Congreso americano para investigar el asesinato de Kennedy entre el 76 y el 79 tres años de investigación del 76 al 79 y ahí sale toda la evidencia la evidencia fue tan contundente que los que se los que hicieron esa investigación los representantes del Congreso americano que organizaron esa investigación al final concluyeron que sí hubo una conspiración para matar a Kennedy y que esta historia que nos han hecho de que había un tipo individuo aislado de la ventana de una biblioteca que esto eh que son cuentos de escadas que han hecho que en realidad hubo un fuego cruzado hubo se se le disparó desde varios lugares y la evidencia científica salió cuando se hizo un estudio científico de la prueba acústica de prueba de sonido que la policía había grabado en el momento de los que mataron a Kennedy y ahí se encontró que era un fuego cruzado que no era un tipo aislado desde una ventana disparando que era los disparos venían de diferentes ángulos y que el disparo que lo mató vino de la biblioteca sino de del estacionamiento de la biblioteca entonces vamos que este señor Lee Harvey Oswald que acusaron de matar a Kennedy y no tienen la que bueno ¿por qué hago esta historia? porque ese es un tema que por ejemplo en las universidades estadounidenses cualquier persona que traiga ese tipo de evidencia a un aula inmediatamente queda marginado motivo de burla y el término que usan es teoría conspiranoide ¿no? esto está siendo una teoría conspiradora bueno perdóname pero en los mismos documentos del congreso americano que hicieron la investigación son suficientes para mostrarte que esto no es una teoría de conspiranoide ellos mismos han hecho la investigación la han hecho pública esos son documentos públicos ahí tú tienes toda la evidencia de qué fue lo que pasó pero digo esto como ejemplo un poco de lo que pasa con una serie de mitos ¿no? que ellos lanzan para ocultar sus crímenes porque eso es lo que está detrás de todo eso ocultamiento de crímenes entonces ¿cómo ocultan los crímenes? bueno pues entonces inventándose mitos distorsionando la historia y cualquier persona que intente cuestionar esos mitos hegemónicos inmediatamente queda es objeto de burla o incluso hasta de ser expulsado de las universidades ahora mismo en los Estados Unidos por ejemplo y no solamente Estados Unidos en Europa cualquier profesor que cuestione el genocidio del Estado de Israel contra los palestinos hoy mientras estamos hablando los expulsan de las universidades o sea esto está pasando en Inglaterra en Estados Unidos o sea la libertad de expresión desde que tanto predican tiene un límite ¿bien? y el límite es hasta donde tú llegas en la crítica a las políticas hegemónicas y si tú empiezas a cuestionar las políticas hegemónicas ahí se acabó la libertad de expresión y esa es una de las cosas por ejemplo esto de Israel y las matanzas del Estado Israel con los palestinos que no es otra cosa que la continuidad de las prácticas genocidas que hicieron acá pero ahora allá contra los palestinos este ese tipo de cosas es tabú en las universidades americanas para darte una idea y lo mismo en América Latina con el tema de Colón y con el tema del descubrimiento y con todos estos temas en América Latina en las universidades esos son temas tabú y si usted se atreve a lanzar algo cuestionando todo eso usted inmediatamente es objeto de ataque y entonces eso hace que mucha gente que esté consciente de estas cosas se quede callado bien pero también hace también ocurre que en la mayor parte del profesorado se está es tan eurocéntrica su visión de mundo que estas cosas ni se las cuestionan que ni se las cuestionan y entonces no son temas de cuestionamiento para ellos entonces es un ambiente muy hostil son ambientes muy eurocéntricos y por tanto muy hostiles para poder hacer investigaciones desde el punto de vista de los intereses de los pueblos bien muchas gracias Ramón estamos conversando estimados seguidores con Ramón Grosfogel sobre quién descubrió a quién aquí en Centroamérica son las 3 de la tarde muchas gracias por seguirnos vamos a leer algunos mensajes en el intermedio antes de pasar al siguiente al siguiente a la siguiente parte de la siguiente fase de esta de esta tertulia de este de este conversatorio a ver qué dicen nuestros seguidores en las redes sociales dice Edwin Aguilar recuerdo que en la escuela nos dieron otro tipo de historia descubrimiento de América cuando en realidad es invasión y genocidio Edwin Aguilar nos dice eso Edwin Sánchez dice no me he perdido un solo segundo estupenda explicación agradecido con Ramón Grosfogel dice dice en Sino sigamos adelante compas sigamos adelante en Sino en Jutiap Ordóñez Hamilton el de Petén y saludos cordiales de Petén importante conversatorio conocer la historia es no volver a repetirla efectivamente Nawalquej dice conversatorio de otro nivel Nia en la U gracias Codeca por abrirnos los ojos Edita Aguare dice saludos desde el pueblo Quiché caminando hacia la construcción del estado plurinacional gracias Aguare Elda por seguirnos Rodi Rodi Pineda dice pasará lo mismo con el cuento de la vacuna quienes no se vacunen seremos considerados de igual manera dice ¿qué más? dice dice Edwin Sánchez saludo Ramón desde el territorio Mayamá sur de Guatemala agradecido por compartir tus experiencias muy bien son los mensajes que están allí en las redes Ramón finalmente son las 3 y 2 de la tarde tenemos muchísimas preguntas segurísimo que el tema de las universidades será un tema que lo dejamos pendiente porque efectivamente desde los movimientos sociopolíticos con horizontes de cambios estructurales más allá de la modernidad como es el movimiento Codec MLP tenemos pendiente el tema de las universidades ¿qué hacemos con las universidades en esta nueva perspectiva? claro porque porque si las universidades son en buena medida el cultivo de los neocolonizadores obviamente vamos a seguir garantizando la condición de colonialidad en nuestros pueblos eso colonizado siempre vamos a colonizar eso está eso está más que evidente la otra pregunta Ramón es el tema de el otro término conquista o invasión esa es la la otra cuestión porque lo que decíamos creo yo al inicio ¿no? la conquista implica en alguna medida consentimiento y por lo tanto pues en buena medida ya estaría justificado en sí mismo porque hay una aceptación por parte del conquistado ¿cuál es tu comentario al respecto Ramón? bueno mira yo cuando uso conquista lo uso de una manera entendiendo por eso invasión ¿bien? pero tienes razón pero tienes razón que si nos vamos a la etimología de la palabra o a la definición la conquista aparece como una conquista de enamorados ¿no? como que alguien enamoró al otro y como si hubiera consentimiento y eso realmente es una distorsión total si lo miramos si lo miramos de esa manera pues habría que ser consecuente y hablar de invasión ¿no? porque realmente de eso es que se trata de una invasión yo he usado conquista de una manera ligera para hablar de invasión para hablar de genocidio para hablar de que aquí no vinieron pacíficamente aquí vinieron con las armas y se pasaron por la por la por la espada a millones de seres humanos o sea que que de esa manera lo veo pero si vamos a ser más precisos en las palabras como tú bien señalas habría que dejar de hablar de conquista habría que hablar de invasión la invasión de las Américas y por supuesto la resistencia contra la invasión de las Américas habría que hablar de eso ¿entiendes? porque es lo que ocurrió de hecho ya la resistencia que hubo ya desde que llegaron al Caribe ya desde allí la resistencia fue enorme enorme y por eso por eso las masacres muchas de las masacres también eran porque los estos conquistadores genocidas que llegaron se enfrentaron con resistencia y su única respuesta era la violencia bien y ellos muchos de ellos venían de la experiencia de la conquista de Al-Andalus allá contra los musulmanes y los judíos en la civilización musulmana y venían de esa experiencia entonces ellos venían ya vamos con un imaginario guerrerista que lo traían de esas guerras de conquista contra el Andalus y lo traían para acá y entonces muchos de los métodos militares que usaron de masacres y todo eso eran métodos que habían usado allá contra los pueblos musulmanes creo que lo que estás diciendo implica una corrección en el lenguaje porque habría que hablar de la invasión es realmente lo que ocurrió una invasión una destrucción civilizatoria porque destruyeron todas nuestras civilizaciones y lo que hicieron fue destruirlas e imponerlas de ellos y eso hay que mirarlo así porque no fue hay cierto marxismo eurocéntrico piensa en esa expansión con europea desde una mirada económica o economicista y pierde de vista que esto no es un sistema económico el que se expande es toda una civilización que tiene aspectos económicos porque tiene también aspectos religiosos aspectos políticos aspectos epistemológicos tiene todo un montón de dimensiones que fueron las que se impusieron y por eso hablo de una civilización más que de un sistema económico lo cual no estoy negando que había un sistema económico capitalista que nace de esa expansión con europea y la creación de un mercado mundial capitalista que nace precisamente de esa colonización de nuestros pueblos porque entonces se empieza a producir aquí a través de industrias extractivistas en un primer momento mercancías para vender el mercado mundial por una ganancia entonces eso es lo que hace que haya perdonándose ahora sí volviste volviste ahí estás volví ok se fue la imagen eso es lo que hace o sea lo que estaba diciendo es que hay una un proceso de destrucción civilizatoria que muchas veces la teoría marxista es eurocéntrica no todo marxismo es eurocéntrico porque hay marxismo de intelectuales indígenas de intelectuales africanos negros africanos negros etcétera que tienen una visión diferente pero hay un marxismo eurocéntrico que es el que prevaleció en el siglo XX y que todavía sigue vivo por ahí que sigue mirando la expansión europea como un tema económico y pierde de vista que no esto es un sistema lo que se expandió fue una civilización que tenía dimensiones económicas por supuesto que sí política pero tenía política tenía militar tenía epistemológica tenía cosmovisiones tenían este un montón de dimensiones ahí religiosas también que que se expandieron entonces todo un paquete de relaciones de dominación que por eso yo prefiero hablar de una de civilización y no de sistema económico porque tenemos que no perder de vista de que estamos enfrentando una civilización de muerte y que esa civilización que tiene un paquete de relaciones de dominación es la que nos tiene donde nos tiene y si nos quedamos mirando esto solamente del lado económico y perdemos de vista todas las otras dimensiones no vamos a ser capaces de realmente destruir este sistema violento de dominación y explotación mundial entonces tenemos por eso que abarcar todas las dimensiones de esta civilización y claro yo no estoy negando de hecho es la expansión colonial europea la que crea el sistema mundial capitalista porque entonces empiezan a producir productos creados acá en las Américas extractivistamente esclavizando en un primer momento a nuestros pueblos para venderlo por una ganancia del mercado mundial y eso es lo que genera vamos la la como diríamos la el mercado mundial capitalista se crea ahí o sea yo estoy negando esa dimensión yo estoy diciendo que no te puedes quedar ahí que tienes que mirar todo lo que está en juego para poder y yo sé que los pueblos originarios de nuestro continente lo tienen claro porque su forma de ser estar en el mundo está todo el tiempo cuestionada lo cual hace muy evidente de que esto no es solamente un sistema económico esto es todo un sistema civilizatorio que intentan imponer y claro para pueblos o para sujetos más occidentalizados de izquierda marxista eurocéntrico pues esas dimensiones se le pierden porque como ellos tienen un modo de vida ya occidentalizado pues no ven esas dimensiones del proyecto civilizatorio se quedan solamente en la dimensión económica de explotación y pierden de vista todo el sistema de dominación que está informando ese sistema económico de explotación totalmente de acuerdo estimado Ramón y claro estamos hablando de matrices civilizatorias lo que hay que transformar completamente de acuerdo Ramón para ir concluyendo una última pregunta y tiene que ver con lo siguiente para los pueblos y esto lo has mencionado también en varias oportunidades para los pueblos originarios es decir para los que no formamos parte no sé si completa como sujetos como ciudadanos de los estados bicentenarios o de las repúblicas bicentenarias la invasión el colonialismo como un dato histórico como ocupación territorial como saqueo continuó no se cortó en esa digamos cambio de mando de entre criollos de españoles a criollos allá inicios del siglo hace dos siglos atrás y en ese sentido nuestra situación no solamente de colonialidad sino también de colonización constante en ese sentido Ramón según tu perspectiva y en el marco del 12 de octubre y por razones obvias muchas muchos de nuestros hermanos integrantes de los pueblos indígenas incluso nos quedamos todavía en luchas netamente culturalistas estoy de acuerdo hay que patear la cabeza de los invasores que están allí puestos como estatuas etcétera como ocurre en estos días pero somos bastante amables incluso permisivos con la presencia de los colonizadores reales en nuestros territorios me refiero por ejemplo al colonialismo externo como es el caso del imperialismo norteamericano que es el que digita en el caso de los pueblos de Guatemala en el caso de los pueblos también de otros países la historia la suerte la desgracia de los pueblos y sin embargo podemos salir a protestar el 12 de octubre contra el imperio de hace 5 siglos atrás pero estamos cómodos con los agentes del imperio como el USAID como puede ser la embajada como pueden ser las bases militares ¿cuál debería ser nuestra actitud Ramón en esta circunstancia en esta situación sabiendo que la condición de colonialismo y colonialidad persiste y sobre todo recargado para nosotros los pueblos originarios en la vieja edad si mira yo siempre he dicho que toda lucha vamos anticapitalista toda lucha antirracista toda lucha antipatriarcal por ejemplo del patriarcado de la cristiandad que es que se globaliza toda lucha contra la cristiandad como forma de religión de los dominadores toda lucha contra incluso hasta luchas decoloniales toda lucha que se plantea ser decolonial todos esos anti si no están enmarcados dentro de una lucha antiimperialista terminan siendo absorbidos por el sistema es decir termina en su propia radicalidad siendo cómplices del mismo sistema ¿por qué? porque se plantean las luchas terminan en políticas identitaristas culturalistas identitaristas que no se plantean un proyecto político de disputar la colonialidad del poder bien que ahí es donde está el medio de la cosa hay que disputar el poder los pueblos tenemos que empoderarnos destruir el poder de nuestros dominadores y explotadores y construir una nueva forma de poder ¿no? una nueva forma de autoridad política consona con nuestros intereses ese proyecto revolucionario tiene que tener como horizonte el antiimperialismo ¿por qué el antiimperialismo? porque el imperialismo es el enemigo principal que tenemos en todo el continente y tenemos la línea divisoria entre amigos y enemigos es la lucha antiimperialista contra el imperialismo yanqui en nuestra región que son los que están todo el tiempo metiéndose a saquear nuestros pueblos en este momento de la historia vamos los españoles en un imperio secundario y subordinado a los yanquis bien los españoles perdieron protagonismo hace ya más de 100 años cuando los yanquis la arrebataron todas sus colonias en la guerra hispanoamericana en 1898 entonces los españoles es una especie de imperialismo de segunda división o de tercera división que no podemos dejar de perder de vista que siguen siendo imperialistas pero imperialistas de segunda y tercera división el de primera división es el yanqui que aunque esté en decadencia en nuestra región sigue siendo el imperialismo principal y los otros están aliados a él o sea los españoles no actúan en las Américas sin estar sin consentir al imperialismo yanqui bien o sea que tenemos que ver esto como un sistema imperialista mundial entretejido entre los diferentes imperialismos hoy y no podemos perder de vista de quién es el enemigo principal en nuestra región que es el imperialismo yanqui y claro todos sus aliados en nuestros países porque tenemos entonces élites criollas blancas que son los intermediarios de ese imperialismo yanqui en nuestros países y son los que vienen y en el desde el estado neocolonial son los que dan la cara por el imperialismo yanqui desde las relaciones económicas incluyendo empresas internacionales ellos son los que son empleados para dar la cara en nuestro pueblo o sea esas élites económicas políticas de nuestro país blancas criollas son los intermediarios son la cara nacional del imperialismo yanqui bien entonces tenemos que mirar esto con un ojo crítico porque tenemos que marcar toda la lucha toda la lucha contra esta civilización en su dimensión en todas sus dimensiones epistemológicas patriarcal de la cristiandad de económica política de autoridad política todas las luchas de los todos los anti que tenemos tiene que construirse en relación al antiimperialismo porque en el momento en que hagas lucha antiracista que no sea antiimperialista lucha antipatriarcal que no sea antiimperialista incluso lucha anticapitalista que no sea antiimperialista va a terminar debilitada va a tener siendo va a terminar siendo optada por el sistema por el multiculturalismo liberal que hemos discutido en otros programas ese sistema de dominación imperialista de supremacía blanca que se disfraza de diversidad y que te vende una historia como si estás reconociendo las identidades de todos los pueblos y la cultura de los pueblos cuando en realidad te quedas en una lucha identitarista porque entonces te han dado ahí viene la USAID que viene a darte migajas para cooptar movimientos indígenas movimientos afro movimientos diferentes movimientos contestatarios los cooptan con dinero del propio imperio porque entonces te transformas en una sucursal del imperio en tu radicalidad en tu antitodismo tú eres ahora antitodo eres hiper radical pero luego agarras dinero de la USAID o agarras dinero de aquí de acá y como no te planteas un proyecto antiimperialista no ves problemático agarrar dinero de la USAID no ves problemático que tu lucha se sectariza solamente en tu demanda por X o Y y no ves la necesidad de hacer un frente político amplio de todos los oprimidos contra ese enemigo principal no no haces un proyecto político constructivo positivo y yo le llamo la política de la queja te pasas quejándote 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 de todos los problemas que hay pero nunca construyes nada positivo porque no te has planteado tu lucha como parte de un proyecto más grande con otros oprimidos contra el imperialismo efectivamente Ramón Grossfroger conversando con usted sobre el 12 de octubre de 1900 de 1492 quien descubrió a quien y en esta última parte vamos a ir a a plantear algunas preguntas aquí que aparecen en el chat Ramón nos escribe Marcos Arisa saludos al profe Ramón desde Santa Marta Colombia pregunta ¿qué importancia tienen los procesos de descolonización en los proyectos revolucionarios y progresistas de América Latina? ¿cómo entender el estado desde esa crítica de colonial? esa es la pregunta que nos coloca Marcos Arisa y gracias por seguirnos Luis Osvaldo dice excelente charla Ramón y Dussel dos grandes efectivamente estamos de acuerdo Vicky Tejada dice muy atinada la explicación habrá que cambiar la historia escribirla Dussel profundiza saludos efectivamente Vicky muy bien Ramón esa es la pregunta que tenemos de Marcos Arisa adelante Ramón si mira si no nos descolonizamos en nuestros paradigmas de de izquierda y seguimos repitiendo todos los mitos y la ideología eurocéntrica esa izquierda va a terminar siendo una izquierda corrompida porque va a terminar siendo cooptada va a terminar siendo una izquierda que va a reproducir todos los problemas contra los cuales están luchando por eso es indispensable hoy día la descolonialidad no es una opción yo oigo por ahí algunos decoloniales coloniales como yo les llamo hablando de que la descolonialidad es una opción yo no digo que es una opción es una necesidad la descolonialidad hoy día es una necesidad o nos descolonizamos de esos paradigmas o mira tenemos los días contados en el planeta tierra para empezar la descolonización que requiere toda nuestra relación con la naturaleza con otras formas de vida si seguimos con esos dualismos cartesianos donde la naturaleza aparece como algo inferior y exterior al humano y que la puedes destruir y la vida sigue esa idea estúpida si seguimos con eso oye los días están contados en la tierra para la especie humana entonces digo eso porque eso no es una opción decir es una opción descolonizarse de eso no es una necesidad o nos descolonizamos de eso y volvemos a cosmovisiones holísticas ¿no? cosmovisiones donde veamos que todos los seres vivos estamos dentro de un solo cosmo y que para que esto siga adelante tenemos que tener un equilibrio entre los seres vivientes y existentes ¿no? para que esto siga adelante o volvemos a esas a esas visiones holísticas que han tenido toda la vida por miles de años nuestros pueblos tanto en Avialala como el resto del planeta o esto tiene los días contados por eso para mí la descolonización no es no es una opción es una necesidad porque si seguimos con ese dualismo cartesiano y esas visiones vamos a seguir creando tecnología con la racionalidad de la destrucción de la vida allí entonces eso como ejemplo claro descolonizar los estados es fundamental porque como decíamos en el programa del bicentenario nosotros tenemos estados que son todavía coloniales o tenemos independencias coloniales independencias sin descolonización que fue lo que pasó con las independencias de América Latina del siglo XIX que los blancos criollos cooptaron el proceso de radicalidad de las guerras de independencia y terminamos con nuevas formas de colonialidad por lo que se ha llamado la colonialidad del poder que es que los estados siguieron reproduciendo las jerarquías de dominación colonial que vienen de la historia colonial aunque ahora sea formalmente independiente entonces son estados que siguen siendo coloniales frente a los imperios por eso son neocolonias a pesar de que formalmente sean independientes pero son estados que también nunca descolonizaron las jerarquías de dominación del colonialismo sino que siguió adelante el racismo siguió adelante el patriarcado de conquista de la cristiandad siguió adelante la cristiandad siguió adelante o sea esas cosas nunca se descolonizaron y están con nosotros hasta el día de hoy por eso es que el proyecto de colonial es un proyecto necesario no es una opción es una necesidad para poder construir formas de autoridad política que rompan con este estado moderno colonial racista patriarcal capitalista que nos tiene a todos oprimiendo a todos los pueblos hoy entonces tenemos que construir estados formas de estado formas de autoridad política si le quieres llamar que sean más comunitarias que atiendan más que se construyan desde la comunidad desde la comuna desde un proyecto que donde se mande obedeciendo como diría los zapatistas donde el que mande mande obedeciendo a la comunidad y no que el que manda manda sin obedecer a nadie el que manda no obedece el que obedece no manda que es el sistema en que estamos tiene que haber ahí una simbiosis entre pueblo comunidad con sus líderes y eso plantea una forma de autoridad política diferente a la que existe eso no es algo que vamos a poder hacer de la noche a la mañana pero tenemos que tener como horizonte en nuestras luchas políticas la construcción de otra forma de autoridad política que trascienda ese estado que hemos heredado de los blancos criollos efectivamente Ramón estamos de acuerdo que el reto o la tarea de la decolonialidad no es ninguna opción es una obligación digamos existencial sobre todo para nosotros los subalternizados como pueblos y en nuestro proceso de emancipación y si no no tendremos historia que contar porque habremos desaparecido como especie del planeta de la madre tierra eso estamos totalmente de acuerdo Ramón son las 3 y 26 minutos sé que tienes agenda también apretada por allí estamos muy pero muy agradecidos de tu tiempo de tu valioso tiempo siempre queramos con muchas preguntas con muchas inquietudes a raíz de tus intervenciones de tus tartulias por favor el micrófono nuevamente es suyo para poder indicarnos algunas ideas conclusivas para ir cerrando esta transmisión bueno mira yo simplemente creo que sería bueno que retomáramos en un futuro programa el tema de las universidades como has mencionado que es un tema que siempre he tocado por aquí y por allá pero que nunca hemos atendido de manera específica creo que todas estas ideas que lancé hoy son sobre toda esta evidencia que ha salido ya desde hace rato de que rompe con estos mitos eurocéntricos sobre nuestros pueblos y el mito del mal llamado descubrimiento y todo este tipo de cosas yo creo que eso ameritaría también quizás es el acceso a reproducir esta literatura porque algunos de estos libros son difíciles de conseguir lamentablemente son muy difíciles de conseguir ¿por qué? porque las editoriales no reimprimen estos libros estos libros casi siempre salen en editoriales marginales y luego que venden sus números luego no se vuelven a reimprimir y estos son libros muy importantes porque tienen bueno mucha evidencia y había que usar quizás los medios electrónicos como los pdf ese libro que tú mencionaste la duquesa roja donde habla de áfrica américa y todo eso ese libro está en pdf sería bueno también distribuirlo distribuir ese libro también está en pdf este otro que lo consigues online este encubrimiento y usurpación de américa que también demuestra que ya 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 esto no o sea esta gente llegan aquí esto ya se conocía era un lugar aislado del mundo este y como incluso en europa llegaron información de todo esto y como colón llega acá sabiendo a donde venía aunque no sabía exactamente el nombre geográfico del lugar sabía que venía en esta dirección y sabía que por acá había tierra y había pueblos y había otras cosas este pero bueno estas cosas yo creo que habría que quizás estudiar de manera sistemática y quizás difundirlas de manera sistemática porque ahora mismo son informaciones que están fragmentadas y que no y que bueno no se entera de una parte por aquí otra por allá y uno no tiene como una visión de conjunto hace falta difundir estas cosas con más sistematicidad muchas gracias por la invitación y aquí estamos a las órdenes siempre para lo que les podamos servir muchas gracias Ramón a ti efectivamente lo de las universidades y otros temas lo vamos a seguir agendando gracias siempre también por distribuir la información la literatura que lo haces también a través de las redes sociales y esto ha sido estimados seguidores nuestra tertulia de hoy quien descubrió a quien a raíz del 12 de octubre de 1492 fecha en la que los emisarios de lo que llamamos Europa venían y estaban perdidos en alta mar y nuestros ancestros lo descubrieron allí y los acogieron y pues Ramón nos desmitificó nos ayudó nos presentó alguna literatura para los que gusta la literatura pero también queda este contenido audiovisual para que usted si no es no tiene hábito de lectura pueda también escucharlo o verlo en dado caso muchísimas gracias por tu atención estimados seguidores no se olviden por favor mover estos contenidos a través de sus redes sociales y en todos los espacios que usted pueda hacerlo con la finalidad de seguir haciendo ese trabajo de la decolonización tenemos que seguir preguntándonos para no anquilosarnos en el tiempo de la decolonización de la decolonización de la decolonización de la decolonización